¡Buenas noches! Sean todas y todos bienvenidos a este su programa, Pegando Cháchara, con la conducción de Michelle Bastidas. ¡Empezamos! ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro de sus programas, Pegando Cháchara. Comenzamos este tercer programa con un colectivo que tiene 20 años compuestas en escenas de distintas formas, principalmente artísticas, como el performance, la literatura, la poesía. Estos 20 años fueron conmemorados el 18 de diciembre en el Teatro Nacional Sucre. Dentro de la propuesta musical está el hip hop, el funk, el jazz, los sanjuanitos y gran parte de lo ecuatoriano como diversidad musical. Y démos la bienvenida, por favor, a Mugresur. Nos encontramos con disfraz y ayataki. Chicos, por favor, siéntanse como en su casa. Este es su espacio. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Estamos de una manera espectacular saliendo de casa ya. No ha habido conciertos, no ha habido tocadas, pero estamos saliendo a respirar un poco. Como en casa, como en casa, pegando cháchara acá. Gracias, Michelle, por la invitación al equipazo que tienes acá. Felicidades. Una bestia. Gracias por la invitación. Buena onda. Muchas gracias. Teníamos entendido que ellas van a lanzar un nuevo disco, pero inicialmente iba a ser un EP. Cuéntanos sobre este proceso. Bueno, grabamos hace unos tres años, creo, más o menos, antes de lanzar el disco. Ya teníamos grabado un par de temas que no entraron en el disco Mugresurate. Y lo queríamos hacer como un EP de vinilo, de estos pequeñitos. Entonces, grabamos dos, cuatro canciones, pero quedaron para hacer un Glomplay para el 2021, o sea, para allá mismo. Entonces, vamos a hacer un LP de vinilo igual. Solo estábamos aguantando, ya hemos creado casi la mayoría de canciones. Tenemos diez canciones para ese nuevo disco. Nos falta una más porque nos gusta mucho el 11. Así que, ya mismo, ya mismo. Después de su presentación, por conmemorar los 20 años, ¿tienen pensado alguna otra aparición? Hemos visto que han trabajado también con la gente de Distrito Q y Movimientos Artes. Bueno, tuvimos a… en este año hemos tenido como conciertos más bien streaming, porque ya no se puede hacer nada presencial. Estuvimos en dos festivales de Perú, uno en el festival de Tupac Amaru, y el otro con la gente del Callao también, que nos invitaron. Estamos cocinando algo con Distrito Q y el Movimiento Sarta, en una propuesta que hizo Mateo O'Haro para nosotros, no sé, algo más metal, por así decirlo. Dijo, queremos hacer algo como… como Body Count, como lo que hace Ice-T en Los Ángeles, pues sacamos algo así, propuso él, con guitarras, eléctricas, batería, dale de una, a ver qué vamos a hacer. Y compusimos una canción que tiene que ver con lo de la pandemia del COVID, y está ahí, estamos cocinando el video y este año lo vamos a sacar seguro. Respecto a la vinculación que existe entre artistas, diferentes artistas en la escena del rap, hemos visto colaboraciones, por ejemplo, entre Retal y A2H, sin embargo, esto no se da con tanta frecuencia, por ejemplo, con artistas de diferentes ciudades, como ocurre en los Cypress, por ejemplo. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, con A2H siempre hemos tenido un vínculo muy cercano, el Cholo y el Camada son panísimas, hemos estado en Guayaquil conversando. No se ha dado algo así como para hacer un feed todavía, ellos y nosotros queremos algo muy orgánico, y estamos esperando eso, que nazca un montón eso. Sí, Retal trabajó directamente, el Retal es el productor del disco del 95% del disco anterior de nosotros, y él también tiene un vínculo muy cercano con ellos, así que yo creo que por ahí va a ser el puente en el que nos una un montón. Un saludito a mi pana, Retazo, quien te quiera que me vea. Ahí está aquí, acá, no sé. Albro, Retazo. Muchas gracias, pero tal vez también otro tipo de colaboraciones en este ejemplo en particular así. ¿Colaboraciones con el Ayataki? A mí me gustan las colaboraciones con él, porque Ayataki maneja mucho el lenguaje originario kichwa, y a mí eso me importa un montón, me interesa un montón para mi música. Entonces, Ayataki ahora en la actualidad es parte de la fórmula de Mugresur, entonces ese es uno de los personajes que tenemos acá. Ayataki es el futuro. Continuamos, luego del corte comercial, gustosos de compartir con Mugresur. Al enemigo invisible, le ganamos la batalla. Cuida de tu familia. Nosotros te protegemos. Saniti. Volvemos. ¿Qué tal? Continuamos aquí, estamos a gustos con los panas de Mugresur. Queremos compartir bielita con ustedes. Entonces, comúnmente a esta hora ya me empieza la sed. Queremos compartir una cerveza de los gruñones. Agradecemos también por esta colaboración. Me voy a tomar una grandfather. Esto no es personal, mamá. Así se llama la cerveza. Salud. Salud. Bueno, hemos compartido contigo un té, porque sabemos que no bebes licor. ¿Por qué? Creo que ya pasé esa etapa de licor, entonces ya no le encuentro mucho sentido a estar embriagándome. Entonces, tengo mi edad y ya dije, hasta ahí no mamás. ¿Y los chuchakis ya te pegan durazo igual? Uy, sí, cuando tomaba era full, pero imagínate ahora sí. Pero ya voy como más de 20 años sin nada de alcohol. Muy bien. Estábamos conversando un poco sobre las proyecciones a futuro y la escena del rap en Ecuador. Queremos ir por un momento al baúl de los recuerdos. Por favor, producción el video. ¿Cuál crees que es la diferencia del disfraz de ese entonces con el de ahora y también la proyección que se tenía en ese entonces y ahora con Mugresur? La diferencia son veinte y pico de años ahí, ¿no? De ley, pero yo creo que siempre lo que no hemos perdido desde que empezamos hasta ahora ha sido como eso de divertirnos haciendo lo que nos gusta. Siempre hemos hecho lo que nos gusta. Si hay un lugar donde queremos hacer un video, pues vamos, nos los tomamos y nos divertimos y eso, sí. De ahí creo que no hemos cambiado. Siempre ha habido canciones que tengan nuestra personalidad, siempre ha habido canciones que tengan que ver un poco más allá de nuestras narices. Pero de ahí de cambiar, cambiar, no. Creo que hemos cambiado más que de ropa. En toda esta trayectoria, igual han tenido, han podido compartir con grandes ponentes en el teatro, por ejemplo, como el Carlos Michelena. Sí, bueno, yo siempre he dicho que el Carlos siempre ha sido como para nosotros un gurú, ¿no? Carlos ha sido como... Carlos Michelena es la escuela definitivamente para nosotros. La vieja guardia. Y él siempre, siempre que le hemos visto, tenemos la oportunidad de haberle visto en el parque, siempre hemos ido es aprender, aprender de lo que el haste, de lo que él dice, de lo que él transmite, ¿no? Wow, eso nos puede servir a nosotros también para hacer nuestra música. Para complementar. Sí, por eso digo que el señor Carlos Michelena, para nosotros es una maestra. Para Amogre Sur existe una gran importancia en rescatar la sabiduría, por ejemplo, desde la calle, desde las calles. No es como que todo el conocimiento se reduce a la academia. Y nos ponías un ejemplo claro que era que cómo no podría comunicarse fácilmente, por ejemplo, un catedrático a las 11 de la noche si se encuentra en San Roque. ¿Cómo no podría interactuar? Porque carece de este conocimiento, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, no es que esté en contra de la academia tampoco, pero sí creo que hay cosas que la academia no te permite aprender en esta onda del hip hop también, ¿no? Hay cosas en las que sí se puede, otras que no se puede, pero cuestiono mucho eso también. Cuestiono mucho eso del aprendizaje en la academia, desde muy chicos, ¿no? Desde muy guaguas en la escuela, lo que te enseñan. Y, bueno, hay un ejemplo corto de que, por ejemplo, un problema de matemáticas, de que un chico pueda resolver de una forma en la que no te enseñó el profesor y tú vas y le expones y él te dice, no, eso no es válido porque yo no te enseñé así. A eso me refiero, es de que no puedas tomar tus propias decisiones en la enseñanza. Y ahí está el problema de la academia con la gente que se autoeduca también. Entonces, por ahí tenemos un encontrón. Porque rompes con esa estructura, ¿no? Ahí hay un encontrón. Siempre hay un encontrón con la gente de la academia. Así que a veces sí te cuestiona, así como te dice, es que, ¿por qué tienes que decir eso así si así eso no se dice? Entonces, ¿por qué no se dice? Si eso yo lo aprendí de la gente ancestral o de la gente con la que me rodeo. Y es en la calle también. Eso es un aprendizaje también. Entonces, para mí eso también sí es válido de aprender. Entonces, ahí hay un encontrón con la academia y un choque y... Pero lo llevamos así, liviano. Ya, perfecto. A lo largo del tiempo, ¿consideras que la perspectiva que el público mantiene sobre su forma de hacer hip hop? Porque es como que la gente consume la música y dice, bueno, de esta forma debe ser el hip hop. Pero ustedes han nutrido, o sea, han nutrido este género con diferentes expresiones. ¿Consideras que ya se ha ampliado un poco la perspectiva que el público tiene sobre cómo hacer hip hop? Es que el hip hop es como una galaxia que es demasiado amplio, ¿cachas? Entonces, no puedo decir o no pueden decir esto así se hace. Así es el hip hop. Entonces, es como cada persona tiene su forma de expresar en dónde está. Es como hay ataque, o sea, cuando él entra con un rap quichua, viene otra persona y te dice, no, eso no es rap. Así, tú cuestiones y dices, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es la situación de que para el hip hop, para el rap, para esto de nuestro tipo de arte y la manera de expresarles en las letras, en la poesía, en la lírica, no hay una academia, no hay una escuela. La escuela de la calle es la que nos nutre, la que nos enseña y ¿por qué no? De esta manera hay ataque incursionando y fusionando lengua originaria ancestral con las vivencias cotidianas que pasan en la calle y exponiéndole de una manera muy natural, muy nuestra, muy autóctona a la vez y muy cotidiana en lo que sería en el mestizaje. Y a propósito de lo que hablabas del aprendizaje en las calles, ¿cuál es su perspectiva? Porque, bueno, el hip hop, como ustedes lo han hecho en diferentes manifestaciones, hablan de la jerga o el lenguaje callejero, de cuestiones sociales, políticas y también hablan de la superación personal. ¿Cuál es su perspectiva sobre la gente que hace hip hop pero no ha vivido este proceso en las calles o hace la música desde las grandes urbes, por ejemplo? Es válido. Yo creo que todo es válido, sí, desde que estás hablando, desde cómo te levantas y llamas a tu novia hasta cuando de pronto estás viviendo en la calle y no tienes que comer también. entonces es válido eso. Adaptas a la música rap y te expresas, no necesitas tener una buena voz, una buena presencia o lo que te digan que tienes que tener para poder ser un artista. Yo creo que eso del artista es un cliché y todo eso, entonces yo creo que eso es lo que hay que romper, que te tenga que etiquetar y decir así tienes que hacer las cosas para llegar acá. no necesariamente, si lo haces creo que de corazón y con cabeza pues sabrás llegar, sabrás llegar a la gente, ¿no? Pero aún porque es real. Aún cuando digamos carezcas de la cercanía con esta realidad que se vive en las calles. Sí, aunque carezcas, no pasa nada. Yo creo que también es válido, o sea, inventar historias, inventar cuentos, no está mal, ¿por qué no? Es que disfraz no sería realmente creo que tú me dices el de pertenecer como digamos como salió del rap y el hip hop del antiguo bronze, del bajo bronze, o sea, del ghetto, tú dices, de vivir en ghetto, pandillas y eso, ¿no? Nosotros necesariamente no nos enfocamos en lo que es ghetto, ghetto, pandillas, gangsta rap, sino realmente exponer nuestras vivencias de la manera que sea lo que tú estás pensando y exponerlo para nosotros el rap es una herramienta tan solo para exponer al máximo nuestros ideales, nuestras ideas, nuestra cultura de una manera muy diversa porque la música en sí es muy diversa, ¿no? Entonces, como que pertenecer a un ghetto o haber estado en Johnny para cantar rap, me parece que no, me parece que rap lo puede hacer cualquiera y si lo hace de corazón como un sur, todo fluye, todo bien, todo va en onda, todo viento, todo Belén. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial, gracias chicos. Salud. Claro. Salud. Un café es un café, pero un buen café te cambia el día. Nosotros sabemos el café. Coffee App, el buen café. Volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta aquí con Mugres Sur, hemos compartido algunas vivencias, mucho de su trayectoria artística. Con disfraz Yeyataki y estamos compartiendo también los gruñones, gran padre, salud. Dulcan Weizen. Eso, eso. A ver, buenísimo. Dulcan Weizen, tómalo. ¿Qué tal? ¿Te gustó la cerveza? Una bestia, una bestia. Ayataki machezcarray mimikam. Eso, hasta el fondo, pedo. Todo el taco largo. Eso. Como en el Inti Brahim. Salud. Está rica, está buena. Hasta salir hecho poncho. Qué bueno, qué bueno que les haya gustado y que se sientan también confiados, ¿no? O sea, se sientan en confianza. Esa es la idea precisamente de este programa y de este espacio que es dirigido para usted. Una bestia, una bestia. Yupaychani, Dios le pague. Chicos, mugre sur hay para largo y ustedes han evidenciado un montón la importancia de trascender. Por ejemplo, tu hija sale en temas como La Marín es la nueva generación. ¿Cómo ven la escena del hip hop dentro de unos diez años? ¿Creen que es un reto? Claro, díganme. Pero es la exclusiva. O sea, yo le veo a mi hija rapeando en Kichwa. Estamos creando un nuevo tema que se llama Warmi Guobacashpa. Es un feed por ahí escondidín que estamos cocinando en casa. Casa de Ayataki, colaboración con Disfraz. Mi hija que por ahí me ve. La enana, le digo yo. Le veo es a mi hija con el traje típico autótono de mi tierra de Otavala. Peguche Tío Mikani representando a mi cultura con unos platillos voladores invadiendo, cachas. Pero siempre defendiendo y siempre llevando, trascendiendo. Pueden haber pandemias, pueden haber guerras, pueden haber platillos voladores. Es hora de que salgan ya. Salgan rápido. Pero nunca va a caer el rap. Veo evolucionando más que todo. Y me gusta divagar, volar. Yo pienso que el rap hay para largo. El hip hop nunca morirá. Muchas gracias por eso. No sé si tal vez quisieran compartirnos algo de ustedes. Un fragmento, no sé, una rapeada. Hágale Ayataki, lo suyo que es como la de… se llama la de… la de… el chinchado. Sarupaychi. Vamos con Sarupaychi. Vamos con Sarupaychi. Sarupaychi habla de zapatear al piso, agradecer a la pachamama. Sarupaychi quiere decir pisa nomás, pisa nomás. Te invita a bailar, a ser parte de una fiesta del Inti Raimi que se celebra en los meses de junio, julio, ahí zapateando con todos los brothers, todas las comunidades altas y bajas y más que todo llevando el mensaje de no pelearse entre hermanos, agredirse, sino familiarizarnos, como digo, Mashi Arishpa, Pai Kikuna Pura, Makita Kushpa, Sumak Takita Shinashu, haciendo un buen baile, agradeciendo a la pachamama es lo que se trata, las tradiciones de nuestros ancestros y no como Lop Tamar. Bueno, el tema más o menos dice así, es un fragmento, ¿no? Tia Kikuna Pika, Tianga Mari, Mana Tia Kikuna Pika, Yuyangi Mari, Sinakak Pika, Ufianakangi, Uma Kunata, Muspayangapa, Machanakangi, Kimiringi, Tushungapa, Shamupangi, Munashkata, Tushupangi, Tushupangi, Tukukunata, Muyuchingapa, Shamupaychi, Chakikunata, Rikupaychi, Asienta Carajo, Saka Kunata, Saka Polvito, Yarifuni, Kimirishkata, Shamupaychi, Imauan, Tuminaychi, Sinakuna, Tapay, Kunakamana, Uyanyin, Sarupaychi, 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 Sarunchima, Larupaychi, Sarunchima, Larupaychi, Sarunchima, Larupaychi. Esa es una bestia. Muchas gracias chicos, para nosotros ha sido muy importante su presencia en este día, gracias por recordarnos la importancia no solo de generar la cultura del hip hop, que es un género con una gran riqueza cultural e histórica, sino también porque ustedes revitalizan o rescatan la cultura ecuatoriana, y eso es súper importante. Quiero yo aprovechar para enviar saludos a todas las personas, a todo el público que nos ha visto en nuestro primer programa, estamos muy agradecidos por esa gran acogida, tenemos visitas hasta en Chile, quiero mandar saludos a Karen, Alberto, Andresao, Javico y a mucha más gente, gracias de verdad por ese apoyo. Por favor, nos quieren recordar o mencionar cómo les encontramos en redes sociales, o en las plataformas digitales. Bueno, estamos en Facebook como Mugresur, estamos en Instagram, también está como Mugresur, tenemos, estamos en Spotify también, hemos subido algunas canciones, algunos discos, ¿qué más tenemos? ¿Qué más hay? Instagram. Instagram, estamos en Instagram, Facebook, y ahí también tenemos YouTube, nuestro canal de YouTube está como Mugresur oficial, ahí están casi la mayoría de todos nuestros videos, y estamos subiendo así cada video que hemos hecho, y eso. Algo que les quieran decir o enviar un mensaje a su público, a sus fans. Que tomen esta cerveza. Que tomen los gruñones. Salud. Eso. Un saludo a toda la gente que nos está mirando, que nos sigue ahí en todos los lados, muchas gracias, agradecido un montón con todo el público, y también con ustedes, gracias por la invitación, buena onda a todo el equipo, buenísima onda, gusto conocerles a todos y todas, muchas gracias por la cerveza, por la agüita, por la compañía, muy bacán, nos hemos sentido muy a gustos, de poder salir del encierro, un chance, el toque de queda, y estar aquí como, conversando como panas, vacancísimo, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, esto ha sido Mugresur, LP Entertainment, gracias por el apoyo. Mugresur. Gracias por ver el video.